Hola chicos de Puntaje Nacional, en la cápsula de hoy traemos la Ley de Atracción Universal. Ley de Atracción Universal. Esta ley dice, la fuerza que ejerce una partícula puntual con masa M1 sobre otra con masa M2 es directamente proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separan. Lo que nos está indicando esta ley de atracción universal es que entre dos cuerpos que tengan masa o por la propiedad de tener masa, siempre se va a establecer una fuerza de atracción que podemos llamar fuerza gravitacional, que es directamente proporcional a la cantidad de la masa o inversamente proporcional a la separación entre los dos cuerpos. Cuando hablamos de una partícula puntual o una masa puntual, hacemos referencia a una partícula en la cual podemos ubicar todas sus fuerzas en el centro de masa. Masa. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo o la cantidad de materia de un cuerpo. Entre mayor masa, mayor atracción gravitacional pueden ejercer los cuerpos de los que estemos hablando. Por eso los cuerpos celestes, como el Sol, la Tierra, la Luna, ejercen fuerzas gravitacionales tan grandes, porque su cantidad de masa es muy muy grande. Esta expresión o esta ley nos está diciendo que depende del producto, es decir, de la multiplicación entre las masas, como se muestra acá en la pantalla, al decir masa 1, por masa 2. Entre más masa haya en el conjunto que está interactuando, mayor va a ser la fuerza gravitacional. Por ejemplo, en el conjunto Tierra-Luna, la fuerza gravitacional que establecen entre los dos cuerpos es menor respecto al conjunto Tierra-Sol, dado que en el conjunto Tierra-Sol la cantidad de masa entre los dos cuerpos es mayor. Distancia de separación es la distancia medida desde el centro de masa de los objetos o cuerpos que interactúan. Lo que nos está diciendo esta ley es que entre más lejos estén los cuerpos, menor fuerza gravitacional van a poder establecer o sentir el uno por el otro. O, si están más cerca, mayor interacción gravitacional o mayor fuerza gravitacional van a establecer. Esta fuerza gravitacional, al estar relacionada inversamente con el radio de separación, nos permite establecer una ecuación como nos lo está mostrando la pantalla, es decir, 1 sobre R cuadrado, que nos muestra una interacción de forma inversa. Hay que recordar que este radio de separación está medido desde el centro promedio de los cuerpos. Constante gravitación universal. Todas las expresiones que nosotros debamos realizar de interacciones entre los cuerpos o de relaciones de forma proporcional o inversamente proporcional deben llevar una constante que es la que se encarga de establecer esa proporcionalidad. En el caso de la fuerza gravitacional, esta constante se llama constante de gravitación universal y determina la intensidad de la fuerza gravitacional entre dos cuerpos. También la pueden conseguir o también se llama como constante de Cavendish. Esto dado que Cavendish fue la primera persona en lograr hacer una aproximación de esta constante a un buen rango. Usualmente se representa con la letra G y equivale a 6.674 por 10 a la menos 11 unidades de Newton por metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Esta constante gravitacional es muy importante ya que establece la relación matemáticamente hablando entre las variables que vimos anteriormente. Es una constante universal lo que nos quiere decir que es igual en cualquier lugar del universo, bien sea en la Tierra, bien sea en la Luna o bien sea en el espacio vacío. Con esto obtenemos la expresión de la fuerza gravitacional. Entonces la fuerza gravitacional es la fuerza de atracción que realiza un objeto o cuerpo sobre otro. ¿Listo? El vector F1 estaría indicando la fuerza que experimenta la masa 1 por la interacción de la masa 2 y el vector F2 indicaría la fuerza que está experimentando la masa 2 por la atracción de la masa 1. Y como ya habíamos visto anteriormente, el radio de separación al cuadrado. La expresión como tal nos indica que la fuerza gravitacional es igual al producto de la constante por el producto de las masas dividido en el cuadrado del radio de separación. Es importante también notar que la fuerza que establecen dos cuerpos en términos gravitacionales es igual independiente de su cantidad de masa. Es decir, si pensamos en el sistema Tierra-Sol, la fuerza que hace la Tierra sobre el Sol es la misma fuerza gravitacional que hace el Sol sobre la Tierra. Ahí hay que diferenciar entre la fuerza aplicada, que sería la fuerza gravitacional que aplican cada uno sobre el otro, y la capacidad de hacer fuerza. Obviamente, el Sol al tener mayor masa puede hacer más fuerza gravitacional que la Tierra, pero en el momento que interactúan y siguiendo la tercera ley de Newton, la fuerza que se realizan los dos es la misma, solo que en sentido contrario. Bueno, gracias chicos por seguirnos. Compartan por favor el video en sus redes sociales y estén pendientes por más cápsulas.